Yo creo que es uno de los campeones más efectivos en su rol dentro de la línea y fuera de ella. Y pues vamos a ver qué tal le va. Así es, bueno, mientras tanto empezamos con la primera partida de la triple L en la esquina inferior izquierda de color azul. Ellos son el equipo que viene escalando junto a sus rivales, los chicos de White Drancers. Así es, y del lado contrario de la pantalla con pantaloncillos rojos en la esquina superior derecha tenemos a los chicos de Killers in Action. Los asesinos pues, estamos viendo ya la invasión, este recorrido, no hay centinelas. No hay centinelas de momento. De hecho, yo supongo que los debieron haber encontrado con las primeras centinelas que pusieron. Y de hecho, si no lo habían hecho, ya están atravesando completamente esa gran barrera de iluminación que están poniendo los chicos de Killers in Action. Pero otra vez, este tipo de cosas son esperadas. No solamente quieres entrar y mantener a la jungla en su lugar. De momento así lo es. No vamos a ver ninguna invasión, solamente es información de inicio, ¿no? Sí. Quiero ver cuál va a ser el recorrido, vamos a ver si van a jugar agresivos, si van a buscar una emboscada nivel 2, nivel 3 temprano, o van a preferir ir por una jungla muchísimo más pasiva. ¡Uy, cuidado con el gancho! Ahí viene el primero, no hay más que a fuego. Van dañando poco a poco, ya está ahí el tanto. Y Surolith quema su posición, ya saben dónde están estos instantes. Va a iniciar con los reposos. Y bueno, por lo menos, metiendo algo de presión. Interesante inicio, ¿no? Porque los chicos de Killers in Action hicieron un buen esfuerzo por mantener... Hicieron un muy buen esfuerzo por mantener esta barrera o esta línea de visión que habían esparcido dentro de todo el río, tanto superior como inferior. Pero, al momento de revelar esa información, de jalar a Yana y de mostrar dónde se encontraba Surolith, pues, estás perdiendo un poco esa intención, ¿no? Porque ya ese misterio, esa intención por cubrir tus pasos, quedó un poco manchada. Entonces, es interesante que haya resultado así. Y vamos a ver si los chicos de Killers in Action responden bien ante esto. Y desde el momento, pues, no hay mucho que hacer al principio. Es solamente hostigamiento. Lo que vemos es siempre actividad en el carril inferior. Me llama la atención que un Blitzcrank tenga tan empujado con... Tienes un Corri, tienes una Yana, que podrías estar hostigando constantemente. Ojo, aquí vienen los primeros intercambios. Ahí viene el primer jalón, excelente. El segundo, Nexor, está en problemas. Los más cojuegos no fueron bien colocados. Viene la curación, evitando más daño. Cuidado, oh, daña también. Yana también haciendo algo de daño. Y bueno, ya alcanzando el nivel 2. Es lo que te está diciendo. A mí me sorprende que una Yana, Corki, no puedan tener empujada más una línea. Hay un pozo muy grande de maná todavía en ese Corki que puede haber estado utilizando para hostigar, empujar la línea y alcanzar ese nivel 2 que siempre es preciado para estos carriles inferiores. Sí, totalmente. Y en Nin... Tengo cinco problemas cuando tienen letras en los costados. Oh, qué demonios. Pero Ninny, muy curioso. Yana en esta ocasión, muy buena reacción en cuanto se da cuenta de los mascafuegos debajo de su tirador inmediatamente por una extenuación. Pero ahora vamos a ver con qué responder aquí. Ahí viene una emboscada. Judas fallando ese embate. Sublife viene siendo investido por un torbellino, gastando el destello. Ya viene el desenganche. Cuidado con las trampas, los mascafuegos. El intercambio está favoreciendo ya a los chicos de White Dancer por todo el daño que consumió esa Yana. Creo que Sublife necesita un poquito más de espacio con sus ganchos. Sigue las trampas de una manera muy cercana en contra de súbitos. Oh, Dios. Sorpresa, sorpresa. Ojo, cuidado. Ahí viene todavía. ¡Ah, Dios! La teleportación, el desenganche. No hay forma de aturdirle. Es como que Ichik, adiós, señores. Mi pueblo me necesita. De todos modos, necesitaba regresar, dice él. Es como de, bueno, ya me voy y te regreso. Vamos a ver si Sub latina este siguiente gancho, inmediatamente la Valkyria. Ya cuando tienes un Blitzkant a trancerca es como de, ok, no, he visto malos ganchos de él, no voy a esperar a que empiece a mejorarlos justo cuando esté en un momento más vulnerable. Y en línea media, no lo había observado. De hecho, no lo puedo observar porque estoy completamente... Ahí está. Y en línea media tenemos una Leblanc que está haciendo un muy buen trabajo para mantenerse cuando menos muy viable en cuestión de labrado, en cuestión de puntos de súbito. Y me sorprende, me sorprende un poquito que Zed esté jugando esta línea de esa manera. Se está manteniendo muy cerca de los súbitos y le está permitiendo a Leblanc empujar bastante. Entonces necesita, o una de dos, tener un poco de presión por parte de su jungla, que siendo una Seyuan en contra de una Leblanc no es el mejor de las intenciones. Entonces creo que aquí Ángel Carmín o Ángel Carmín debería estar un poquito más lejos de esos súbitos, detrás de ellos sí, para evitar que caiga las aterias, pero un poco más enfocado en no dejarse empujar completamente, a menos de que pueda lidiar bien con esos súbitos debajo de la torre, lo cual no es un gran problema para Zed. Pero bueno, es normal cuando tu ponente tiene tanto rango y puede estar te hostigando de tal manera. Sí, digo, como tú lo mencionas, Zed es fácil para él estar limpiando las oleadas y es a veces hasta favorable limpiar las hordas de súbitos debajo de la misma torre te ayuda de una muy buena manera, mitigas el daño que te puede estar causando una Leblanc. Mientras no pierdas experiencia y tengas una buena cantidad de puntos de súbitos, siempre estás a la par y sobre todo porque Zed nunca pierde este potencial de seguir haciendo crecer su daño. Mientras tanto vemos las cadenas de Teres por parte de Jorge y vemos otra embuscada más, excelente Trollino, Newton está en mala posición, ya viene el destello, Sublife ya no tiene su destello, no hay ninguna ralentización y bueno, algo de daño simplemente para meter algo más de presión en ese carro inferior que se ve en algo de problemas. Así es, está empezando ya a recibir muchísima presión y tiene una buena razón de ser, digo, tienes una línea que como tú mencionabas, extrañamente, oh cuidado, está la escena ahí abajo. Cuidado, viene la embuscada, golpe, cohete, no cae, no conecta, no era necesario ese estello. Creo que no iba a conectar, exactamente, extraño, pero otra vez, mejor aquí Corroquillo murió y han hecho un buen intercambio con los hechizos de invocaror. Mucho daño, Lee sigue regresando, entonces esto no solamente le está, tiene que sacar cuando menos algo de provecho aquí a Suroli porque ya está perdiendo muchísimo tiempo en la parte inferior, vemos los súbitos que cuentan ambas junglas y de cualquier manera está en ventaja en limpieza de la jungla. Creí que se ayudan y tendrían un mejor desempeño, pero a lo mejor esa reducción de daño sí resultó ser más grande de la que creí. Igual, su potencial puede ser más explotado a partir del nivel 6. Sí, totalmente. No está dejando por completo la presión del mapa, inclusive yo creía necesario, digo, vamos a ver en esos instantes cómo va a introducirse en contra de la jungla enemiga para poner algo de visión, ya vemos la primera sentinela rosada, algo de profundidad, tratando de evitar alguna ruta de emboscada en el carril central y tal vez superior. Faltaría un poco más de visión, ni una sentinela rosa no es suficiente, pero poco a poco, ya va la intención, ya va el progreso por lo menos de tratar de dominar las líneas en cuanto a visión se refiere. Sí, ahora los chicos de Killer Action reaccionan bastante bien. Uy, el golpe cohete conectado por parte de Zufla y ya vemos la Valkyria para el desenganche. Y cuidado que Ichi, 46 puede estar en problemas, ya viene la tormenta asesanante, pero excelente la carnada para tiburones. Selizer se está escapando y va a caer la primera sangre. Mientras tanto, Yuda llegó algo tarde a la fiesta, lo invitaron, pero no se presentó a tiempo. La primera sangre a favor de los chicos de White Drancers. ¡Qué curioso! Yo creí que habían podido reaccionar a otro gancho que no conecta. Creí que iban a poder reaccionar ante eso de una mejor manera, ya que las sentinelas que puso Judas mostraron totalmente las intenciones del jungla contrario. No sé realmente a qué se debió eso, no sé por qué estabas tan adelante cuando estabas en una posición tan desventajosa y en especial cuando la jungla tiene tan acorralado. Y esto va a empezar a dolerle muchísimo a los chicos de Killer in Action y especialmente a Judas ahí en la jungla porque no solamente está atrás en puntos de súbito, sino al mismo tiempo la presión que ha intentado poner sacrificando esa jungla no ha servido para nada. Mientras tanto, su oponente, Surolit, no solamente no ha tenido que abandonar su jungla durante mucho tiempo, sino también ha podido capitalizar muy bien en las líneas. En lo que fue cuando menos en la línea superior con el asesinato de primera sangre para un Kennen. Ok. Bueno, cuidado con las teleportaciones de aquí en futuro, ¿verdad Loki? Sí, sí, definitivamente ese Kennen va a ser muy... Puede poner muchísima presión con esa de transportación, pero la ventaja es que cómo se intente enfocar, cómo se intente enfocar, sea el Izar, ya sea si quiere ser un poco más resistente, tener un poco más de ventaja en la línea, algo de daño físico incluso para poder molestar, que lo vemos al inicio como siempre. ¡Uy! ¡Uy! Vemos lo de asesinos, ya estamos viendo a Sijuani, Judas fallendo nuevamente, estamos viendo que la definitiva está activa ya en la calle, ¡excelente cadena! Y tenemos el asesinato a favor de Judas, mientras tanto, Sublive abajo en el carril inferior, Nidil está en problemas, ya está el castigo, la ignición, y estamos viendo cómo trata de escapar, pero excelente onda sónica, se va a morir, ¡Jujujú! ¡Ira del dragón! ¡Uy, lo de todo! Mientras tanto, más actividad en el carril superior, estamos viendo a Selyser, está siendo víctima de esta carnada para tiburones, sigue el empate y chic tratando golpe, golpe de llevarse este asesinato, tiene el juguetón bromista, se lleva el asesinato, actividad en todas las líneas, Loki, ¿y qué pasó? Tenemos fiesta en esta primera partida. Así es, y este era justamente el problema, que todo el daño que puedes poner con Kennen es muy bueno, y claro, llevarte la primera sangre siempre es muy ventajoso, pero estamos hablando de que estás en una línea en contra de un duelista, entonces eres un Kennen, no te puedes entrar directamente todo al 100%, al tú por tú, y claro, si quiso entrar a detener la transportación por parte de Fizz, lo logró, pero de todos modos, su línea ya estaba muerta. ¡Oh, oh! Cuidado que se la puede llevar, exacto, se la lleva Judas, y aquí puede venir todavía más embate, ese blitz que nos trae con un poca vida, Angel Carmine se lleva un asesinato en contra de Surolith, y Mewton está en muchos problemas, sigue la persecución, ¿dónde están las ralentizaciones? Ya, ahí viene el impacto, y va a caer a manos de Seth, Angel Carmine llevándose otro asesinato, y cuidado con este hechicero de las sombras, porque puede ser un problema en el juego medio. Sí, y efectivamente, dándole la vuelta un poquito del juego en estos últimos segundos, en donde se quedaron demasiado tiempo en el dragón, y no sé seguro quiénes eran los que se habían quedado solamente, pero no logran terminarlo a tiempo, entonces vemos una gran, gran embestida por parte de los chicos de Killin' Action, y bueno, Wings, con un poco de problemas, pero excelente utilización por parte de la cadena de Eteria. Mientras tanto, no solamente se llevan dos asesinatos más, dejándolos en una muy buena posición en cuestión de dinero, pero también el dragón está a su favor, más aparte de esta siguiente torre. ¡Uy! Ya tenemos control de dragón ahí, qué bonito. Ok, 1 a 0. 1 a 0 el dragón para los chicos. ¡Uh! Excelente golpecohete, ahí están problemas Angel Carman, excelente ataque de las sombras marca el asesino para escaparse como Houdini, Loki, bueno. Excelente. ¡Oh! ¡Espera! ¿Cómo es que? Estamos celebrando y adiós. Wow, no lo vi, jamás lo vi venir. Ahora, otro duelo en la línea superior. Ichi que está tratando de iniciar bien el juguetón bromista para llevarse al asesinato, ya está la ignición, se lo podría llevar un ataque más, excelente aturdimiento, y este duelo está favoreciendo bastante Ichi. Me gusta, me gusta la forma en la que está jugando el chico. Es algo común, cuando tienes ignición en una línea, en donde la otra persona no te está jugando al rango 100%, cuando menos tú se lo permites, falló el silencio. ¡Uh! Excelente, y chica, siendo de las suyas, 11 de 10, esquivando de muy buena manera, pero, al fin de cuentas, ya que está muerta, rescató algo de ese emboscada, que fueron tres personas para llevarse al asesinato, y aquí puede caer otra torre en el carril central. Sí, no entiendo por qué poner tanta presión en contra de Kennen, cuando menos para, sin alguien que ya estaba prácticamente muerto, digo, vimos subir, incluso también a Lee Sin, dejando muy, y muy expuesto a esta torre, y más cuando perdiste la torre inferior, el dragón, sabes que el equipo no, sabes que el equipo de Killers in Action no se va a contener en solamente poner esa pequeña presión en la línea y regresar a su casa, están empezando a moverse, a rotar bastante, ya vemos la cantidad de presión que está poniendo alrededor de la jungla, la visión, si ustedes pueden ver el mapa, incluso una muy buena cobertura dentro de la parte inferior de la jungla, y bueno, Killers in Action le están poniendo muchísimo valor al dinero que están sacando, cuando menos en cuestión de visión y control de la jungla oponente. Yo sé que por ahí quieren la repetición del cohetazo, se las vamos a alejar de ver en estos instantes, por lo pronto, pero lo vamos a tener en las jugadas más chuscas de la semana. Así es, así es, pero ¿por qué no podemos mandarla? Sí, tú decide, tú decide, Loki, tú eres el amo y maestro de la repetición. Mientras tanto, estamos viendo aquí en mala posición, Newton viene el acercamiento por parte de Angel Carman, se va a morir, claro que sí, el último ataque básico, y chicas, está siendo campeón constantemente, puede venir un último shuriken, no, Sublife se lleva su vida, la ha reclamado, la ha pescado con esa ignición, mientras tanto, seguimos teniendo un set que está creciendo de una manera incumensurable, y bueno, la agresión en el carril central podría significar una torre más, creo que ya la habían tomado, van a ir para ir preparando esta segunda torre, esta torre de grado 2 del carril central, vienen a empezar a meter la presión a lo largo de la jungla enemiga, y bueno, los chicos están empezando a hacer sus rotaciones, es como que no tenemos nada en el carril central, vayamos al carril inferior, veamos si podemos rescatar algo en estos instantes. De momento, la partida ha estado muy movida, han dado muy buen espectáculo, somos chicos, y me llama la atención, Fizz ha sido acosado constantemente en el carril superior. Es normal, otra vez, tienes un carril sin incisión, muy móvil, sí, pero más que tener la presión para, más que tener una gran 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 presión para mitigarlo, es para intentar liberar la presión de Kennel. Entonces, digo, si la repetición está lista, podemos, sí, podemos mandarla. Oh, ya está ahí, tenía las dos pantallas ahí, me hace bolas, pero, mientras que esto ocurría, de hecho, este fue el cohete que no vi, este era el cohete que no vimos volar, y de hecho, me lo estoy perdiendo, pero, pum, Mewton, de hecho, no estoy seguro cómo, simplemente un muy buen, muy buen tiro por parte de ese Jinx. Así es, bueno, ya vayamos a la realidad, a la actividad normal que estamos teniendo en la partida, por favor, señores, si nos pueden regresar al juego, uy, vayamos pues, sorry, lo lamento, nuestra falla, y está, ups, bien. Okidoki. Ay, bueno, ¿qué ocurrió? De momento, nada, solamente se ha metido presión a lo largo de las líneas, los chicos están perdiendo el foco, ¿qué es el siguiente paso que tienen que dar? Por parte de Killer Sin Axie, ya tiene la desventaja, mientras tanto, otro flanqueo por parte de Angel Carman, ya la marca del asesino, y son muchos problemas, han bajado mucha vida, podrá llevarse a esta forma, a este asesinato, ya viene otra, sobra para tratar de escapar, ya falló la primera sonda sonica, ley del dragón, mientras tanto, Ichik ya está aquí, uy, poniendo una barrera con esa carnada para tiburones, viene el ataque poco a poco golpeando, y podremos ver el asesinato, ya viene algo más de evolución, el destello por parte de Corki, Nexor, Zurolit va a caer asesinado, Ichik 46 se lo lleva, y cuidado que el blanco puede estar en mala posición, ya la distorsión lo pone en una situación más segura, pero los chicos de Killers in Action, siguen escalando poco a poco en la partida, tienen control del mapa por lo pronto, tienen que jugar con sentinelas más agresivas, para tener ya este dominio una vez por todas, y asegurarse en 16 segundos el próximo dragón. Uy, cuidado, Yana. Oh, qué buen tornado, muy buena manera de desenganchar, y la línea de media sigue siendo un gran campo de batalla. Uy, excelente, prisión congelada, Sublight, pasas asesinado, Loki, y ya no tenemos el robot. Akai, ¿tú cómo puedes asesinar algo que no está vivo? Mientras tanto, Winx continúa peleando ahí en contra de Nexor, afortunadamente muy, 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 muy saludable en estos momentos, solamente con destello, con curaciones. Ahora, el siguiente dragón podría volver a caer en manos de Killer in Action, definitivamente tendríamos que ver una acción muy milagrosa por parte de su Deloitte, y lo va a intentar. Deloitte se lo quiere llevar aquí, ya está metiendo la presión, y Chick se lo puede llevar ahí, no me decidió meterse, podría haberse robado el segundo dragón en estos instantes, cayendo asesinado por KIA. Señoras y señores, estamos en el minuto 16, 24 mil de oro, ambos equipos están muy parejos, son solamente las torres y los dragones, a favor de los chicos de Killer in Action. Sí, esos dragones van a empezar a pesar en un rato más, y más cuando los chicos de White Dances no han podido responder, entonces ahora ya con este daño a construcciones, y teniendo una línea superior que está tan vulnerable, y a un set que pueda dar este tipo de empujes divididos, permitiéndote poner un gran foco por parte del equipo contrario, y en el línea superior tienes tres torretas que están esperando ser destruidas, que lo puedes hacer de una muy buena manera con tu ventaja, que como bien mencionas, no es una gran ventaja de oro, pero tienes la ventaja del daño extra, tienes la ventaja del daño de las torretas, entonces debería ser un área en la que tendría que empezar a posicionarse los chicos de Killer in Action. Aquí estamos viendo la tormenta, el jugatón bromista, se alcanza a llevar a Lissín, emboscada de dos a un, le está saliendo el tiro por la culata, y Chick ya no quiere seguir agrediendo, pero no pueden con este Fizz, lo han intentado de dos, de tres, de uno, y aún así Fizz sigue saliendo con la suya, aquí lo están viendo, cuatro, esto es criminal, se acabó la racha de Sinatos, pero aquí es donde pueden aprovechar los chicos de Kia, se van a llevar a Newton, claro que sí, el último golpe, el último misil, la descarga, llevándose la vida de Jinx, y viene el empuje, el empuje dividido, Zed está en el carril inferior, y en el carril central pueden capitalizar dos torres, Loki, esta es una excelente pelea para los chicos de Killers in Action, y otra vez aprovechando muy bien toda esta cuestión, esta coherencia de ventajas, en donde no solamente tienes un excelente, un excelente de lista y split pusher, o pues, divididor, o no sé, presionador, presionador, dividido, más aparte tienes en el superior, alguien muy similar, este Fizz de AD, como lo mencionamos al inicio de la partida, que está jalando tantos recursos por parte de White Lancers, que no nos permite jugar de la manera correcta, ahora, casi seguro de que Ángel Carmín, va a poder dejar esto, no sé si, creo que se le ha de haber lagueado un poco, porque estuvo muy, muy inmóvil durante muchos momentos de la partida, o cuando menos durante muchos momentos de esa última pelea, y fue extraño, porque justo cuando utilizó la marca del asesino, apareció, que ha ganado la partida, y más, es decir, lo vi, lo viven a los atacantes, desde la sentinela que estaba allá arriba, y seguía dentro de este punto, es decir, no, no parece que haya sido intencional, digo, sigues atacando, obviamente cae ese silencio, pero, incluso después, ves un otro ataque extra, ¿no? Siento que debió haber, debió haber sufrido algún tipo de desconexión, o algún tipo de problema con su latencia, entonces, vamos a ver si lo pueden mejorar los chicos, mientras tanto, bueno, ahí seguimos viendo la, la gran ventaja que tienen los chicos de Killer in Action, no que estoy seguro que, que Ángel Carmín puede salir de esto, pero hagan sus apuestas chicos, porque, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a, a Ángel Carmín? Lo estamos viendo, las sombras ya no está disponible, no, de hecho no tienen nada disponible, creo, creo que aquí ya no le quedan muchas cosas, ¿está la espada del rey arruinado para algo de velocidad? ¿Podría utilizarlo contra Blitzkram para reposicionarse? Sí, sí, porque usarlo en contra de Lee Sin sería, un poco malgastarlo, aunque Lee Sin, no alcanzo yo a ver, vamos a ver, Lee Sin, ¿todavía tiene su onda resonante? creo que tiene todo disponible, a menos de que usted se traiga. Tiene su onda resonante, y bueno, ya regresamos a la partida, veamos si el escape se consuma, Houdini estará en manos de Ángel Carmín, no, porque ha sido otra vez, explotado por parte de Jinx, es como que, no vamos a permitir que se nos escape ya. ¿Qué demonios? De hecho, ni siquiera lo vi venir, y a pesar de que estábamos en pausa, lo cual significaba que iba a conectar, sin duda, pero bueno, pequeños procesos poco afortunados para los chicos de Kindle in Action, pero esto no significa nada para ellos, en cuestión del buen trabajo que están haciendo alrededor de todo lo que tienen, y sigo insistiendo, que mientras que tengan esa sede ahí abajo, incluso este sea el momento indicado para cambiar a Fizz, es moverlo a otra línea, dejarlo abajo, de cualquier manera es muy móvil, buena presión, lo estás viendo como todo el mundo lo quiere pescar, y en la línea superior tienes tres torretas que están rogando por ser destruidas, necesitas alguien un poco más efectivo para empujarlos. Y el chico puede estar otra vez en problemas, Sublife está dando excelente gancho cuete, y aquí viene el silencio, uy, escapándose el bromista sin problemas, tenemos a dos Houdinis en este equipo, Loki, ahora, el hecho es, ya están empezando a caer muchos asesinatos en manos de Jinx, por lo menos llevan dos, y al no tener nada van dos que han sido otra vez otorgados por parte C. Todos tienen dos, todos los integrantes de Whitey Terracer tienen dos, menos LeBlanc, que de hecho es muy malo, porque LeBlanc, obviamente es un campeón que se beneficia muchísimo más de su fase de línea, y de su capacidad de bola de nieve, pero no lo hemos visto en todo ese tiempo, no lo hemos visto hacer mucho en estas partidas, tiene dos asistencias, lo cual no está nada mal, pero a este momento solamente tener, no hubiera podido terminar nada más que el Moreno Romicón, es normal para la mayoría de campeones, o para la mayoría de personas, pero para una LeBlanc, debería estar aspirando a cosas más grandes, más agresivas. Todo está en la esperanza de que esa Jinx pueda crecer en el juego tardío, lamentablemente se pierde mucho el potencial de pelea, salvo una iniciación buena por parte de ese Seleser. Y el problema aquí, yo creo Javi, es que, oh cuidado, ok, ok, el problema aquí Javi, yo creo que es que tienes una composición de equipo que se enfoca en enganche, en mucho, 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 mucho enganche, y de otro lado tienes una composición un poco más balanceadita, entonces el momento en el que tienes que forzar la retirada en un equipo que solamente sabe pelear, ese equipo está en una gran desventaja, entonces, los chicos de Great Dancers, uy, cuidado, aquí estamos viendo cómo conecta la prisión congelante, estamos viendo los destellos, la terromentas escenante, están los elementos chocando en esta batalla, Dios mío, estoy perdiendo, no está Wing Jorges llevándose el asesinato en contra de Fizz, estamos viendo ya cómo la que se veía por parte de Seth, flanqueando directamente esa Jinx, y perdiendo el posicionamiento, sigue Supline, no te tienes que meter más cuidado con un gancho cohete que te puede ir a borrar, uy, excelente destello, Judas a punto de morir, Nexor tratando de hacer la persecución, se va a llevar a asesinato, claro que sí, esa última descarga de misil logra conectar y llevarse la vida de LeBlanc, tenemos un intercambio de 2 a 1 a favor de los chicos de Kierkegaard, podría ser más, seguimos con la persecución, esa aturdimiento, no, excelente, gancho cohete por parte de Supline, se lo va a llevar, ese último ataque básico por parte de Nexor, ha sido suficiente y su life todavía está en problemas, ya se activa la pasiva, cada quien se retira, en total fueron 4 en contra de 2, si no me equivoco, si, hagamos el recuento, una muy buena pelea por parte de los chicos de Kierkegaard, y otra vez, es fácil, cuando todo tu equipo tiene tantas posibilidades, me gusta mucho la manera en la que logran desenganchar cuando es necesario, y cuando pueden perseguir, pueden hacerlo porque tienen muchísima movilidad, tienen una llana para estar liderando incluso ahí, y ese último punto en el que ves a, ¿dónde estuvo? Ah, no lo vi, aquí mismo, ah, bueno, parece que Judas simplemente no se dio cuenta de dónde estaba Wings, pero inmediatamente el destello para ponerse, para posicionarse junto a, junto a Yana, le permite un poquito más de seguridad, sobrevive, y aparte, le permite ser, le permite castigar ese movimiento por parte, por parte de LeBlanc, sobre todo porque si hubiera conectado esa habilidad, esa distorsión, hubiera estado más que muerto, sí, sí, no había nada más que hacer, entonces, me gusta porque, cuando menos el equipo de Killers in Action, oh, ahí estamos, el dragón, la pelea por el dragón, Newton está más que muerto, claro que sí, la marca del asesinato, y Jorge también está tratando de escapar, tienen todos los métodos de desenganche por parte de los chicos, se lo robó, de White Ranzer, y bueno, se quedaron con el dragón, el lead lo hizo de muy buena manera, Great, White Ranzer se lleva en ese dragón finalmente, obteniendo ese, y este dragón, el primer dragón es muy importante para los chicos de White Ranzer, porque tienen que sacar adelante toda esa cantidad de daño, ellos no tienen tanta variabilidad, como lo pueden tener los chicos de Killers in Action, porque ellos pueden tener enganche, pueden tener desenganche, tienen buena movilidad, son muy buenos haciendo torretas, haciendo avances divididos, pero White Ranzers, pero White Ranzers, ellos sí cuentan, ellos sí cuentan con una composición que requiere mucho de hacer valer su daño en contra de campeones, Kennen no va a ser muy efectivo en avances divididos, al mismo tiempo, LeBlanc puede hacer un buen empuje, pero no una extinción en torretas adecuadas, Lee Sin es el único que más o menos puede estar funcionando de una manera mucho más como variable, buena movilidad, excelente manera de defensa, capacidad de protección al tirador, pero de ahí en más, depende mucho, al igual que LeBlanc, tener un buen desempeño en el inicio de la partida, y lo tuvo, de hecho, Suroli, pero en esta ocasión ya no está pudiendo tener ese gran impacto, debido a que, bueno, las demás líneas, sus demás compañeros, no logran sacar adelante esos pequeños asesinatos, o incluso objetivos extras, que hubieran permitido que, por ejemplo, LeBlanc fuera mucho más efectivo en esta partida. Sí, LeBlanc está bastante por detrás, no ha terminado ninguno de sus objetos, núcleos, salvo el Moreno, no mi con, pero, vemos a Vijorge, demasiado, demasiado atrás en la partida, como usualmente, le dieron a LeBlanc, y digo, también fue difícil el duelo, sobre todo cuando empezó a pescar asesinatos, era muy difícil llegar por LeBlanc, lo estaba teniendo en este margen, de que, ok, te lleva una cantidad de súbitos de diferencia, alrededor de unos 20, 30, que inclusive, lo seguimos observando, esos 30 súbitos de diferencia a favor de Vijorge, pero aún así, ya los asesinatos, las asistencias, la participación que ha tenido a lo largo de la partida, y además, esos dos dragones, dejan una situación muy buena, a los chicos de White Dancer, mientras tanto, digo, perdón, a los chicos de Killers in Action, sí, efectivamente, mientras tanto, lidiamos con otra pausa, recuerden que estamos en Latinoamérica, así es, son, se requieren de cinco pausas, durante, durante cada partida, chicos, entonces, es requerimiento por parte de la empresa, así es, es normal, es normal, y, no estoy seguro si es Vijorge, o Björk, es por eso decidí ir por Wings, pero, bueno, digamos, entonces, Vijorge, Vijorge, ¿no? Vijorge. Es que me imaginas como Vijer, sí, yo me imagino que debe ser como, como un, pues, un homage a Vijorsen, pero, qué demonios, como se dice, pero, entonces, Vijorge, extraño que no haya iniciado esta partida con un poquito más de defensa, o que no se haya enfocado más hacia, sobrevivir, y aplastar, a ser en el juego temprano, de cualquier manera, es muy difícil para uno, para uno de Leblanc ya en estos tiempos, y creo que va a ser mucho más difícil para él. Uy, estamos en la definitiva inmediatamente borrada, esa tumba congelada, no solamente fue una tumba, sino también se marca la muerte, mientras tanto, Seth con la misma, la misma habilidad anónima, Ángel Kármán, llevando a su Roly hacia la otra vida, y los chicos de Killers in Action se están perfilando hacia el varón. Deberían, deberían de poder tenerlo, ahora, difícil siempre, ¿no? En contra, cuando estás en posición de varón, y de otro lado tienes a alguien como un Blitzcrank, o como una Jinx, o como un Kennen, entonces, hay que ser muy rápido en este sentido, no hay visión realmente aquí para los chicos de White Rancers, y bueno, ¿otra pausa más? Necesitamos, yo quiero ver ese destello de Kennen, dentro de lo que es el pit de varón. Wow, nunca he visto un cambio de visión dentro de las pausas, parece que se vuelve loco, ¿sí? Estuvo medio extraño, sí, porque empezó a parpadear el mapa, estuvo bien curioso, pero, digo, parece que no tienen ningún tipo de visión, los chicos de White Rancers, dentro de varón, más que, la acaban, la acaban de poner ya en esos momentos, sub-life, entonces, si Kennen intenta entrar, sería muy padre, pero, creo que no hay todavía, vamos a ver si hay el Sonya, ok, si el Sonya no estaría nada mal, entrar Sonya, pero el problema es que, son cinco personas en esos momentos, por parte de Killers in Action, no solamente que tienen, una gran cantidad de daño, buen desenganche, algo de movilidad, pero a la vez, tienen muchísimo daño para matar este tipo de objetivos, porque el hecho de tener, que aquí tenían dos espadas, ya tenían dos espadas de Rey arruinado, pero ya veo que no, aún así están muy cerca de ello, y tienes dos fuerzas de la trinidad, tienes a Seyone, haciendo una buena cantidad de daño en esos momentos, Corki, que ya está también muy bien alimentado, y tu carrileo superior, que finalmente vemos estos carrileos, que ya empiezan como que a variar, de solamente, pura resistencia y enganche, como algo más agresivo, como lo puede ser este mismo Fizz, ok, bueno, yo aquí veo un varón bastante sencillo, ya para los chicos de Killers in Action, salvo que Kennen pueda hacer una play, y agarrarlos con muy poca vida, el daño sea suficiente, porque, estamos viendo solo el reloj de Sony, así, el antifaz embrujado, y no creo que sea suficiente, tendría que ser algo muy loco, pero bueno, vamos a verlo mejor, mejor para que no se los cuenten, ahí está intentando entrar, buen desenganche, bueno, muy buen desenganche, pero todavía no se ha calmado esto, estamos viendo la tormenta de San Sanante, cobra algunas víctimas, no, en estos instantes, ya está cayendo Jinx, uno Jinx, haciendo la suya, si el comes Jinx, y mientras tanto, Ichi 46, está en situación de riesgo de asesinato, no, Nini no pudo sostenerla, viene ya en asesinato, se la pensó demasiado, no, el carma del movimiento, no fue suficiente, y señores y señores, Surolit, se la va a llevar, la onda sónica, ¿dónde está? Cúbrela, cúbrela, Diana, cúbrela, ahí viene la onda sónica, demasiado lento para ti, Surolit se va a salvar por poco, y bueno señores, esto fue un varón, con un potencial muy grande de tirada, sigue persiguiendo a Surolit, está tratando de meterse demasiado, pero ya en contra de un set, no te conviene debajo de torres, y menos cuando un set es móvil, entonces es difícil, pero, ah, ¿por qué Newton, estuvo tan cerca, cuando menos de matar a alguien, de matar a alguien más, se la pensó de más, y es una lección, como del libro, de League of Legends, del párrafo 3, de la página 5, casi casi, en el prólogo viene, y es, cuando estás jugando League of Legends, siempre es asertivo, nunca te quedas a medias, si no quieres, si quieres sobrevivir, sobrevives, si quieres pelear, pelea, y Jinx, Newton ahí, uy, Nini, uy Nini está en problemas, va a ser asesinada, viene la marca, la sombra, estamos viendo todo el laboroto, mientras tanto, Corky aprovechando su daño en área, para provocar un asesinato doble, a favor del amo de las sombras, y bueno, ya con esto, el empuje a los súbditos, vemos una situación, más que clara, para poder llevarse, a lo mejor, algún individuo contrario, si debería, si debería, si debería, estar en una muy buena posición, no solamente, después de haber matado a dos, integrantes de, 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 de White Rancers, que esperaban que los cosas salieran al revés, desgraciadamente, Nini sobrevive muy bien, tiene ya una muy buena cantidad de defensa, y también de, de, de vida, pero, lástima, lástima que no pudieron terminar el trabajo, vamos a ver, de White Destello, el destello, la tormenta, cercenante inmediato, impactando, no haciendo ningún aturdimiento, solamente en llana, y estamos viendo, como cae la vida, de Ichi cuarenta y seis, que de una posición realmente mala, vemos el destello, uy, Next en el objetivo que quieres, no, el Archicuerte Super Recreta contra el Mortal, no conectó con nadie, pero por lo pronto, ya lograron quitar, dos cargadores de daño, de los chicos de Killers in Action, y esta partida, todavía no se acaba, Loki, 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 no, desafortunadamente, el momento en el que, el momento en el que Ichi, sí, el momento en el que Ichi, entra a esa pelea, y se pasa del otro lado de la base, de, de, de la torreta, eh, queda completamente zoneado, queda, queda a manos de, de los chicos de, de White Rancers, y ya no tienes daño, ya no tienes nada de daño para continuar con tu, con tu agresividad, debido a que Seth no estaba, no estaba también bien posicionado, y, muy buen trabajo por parte de Sub Life, que logra asegurar tu asesinato, se pueden tomar una siguiente torre, y, con algo de, con algo de tiempo, preparando todo, dejando algunas sentinelas, iluminando bien, podría pelear por este dragón, yo no lo recomendaría, pero, eh, con algo de, de velocidad, podrían hacerlo, si es que están listos, durante 20, dentro de 20 segundos. Bueno, ya está el reposicionamiento, por parte de los chicos de Killers in Action, ya vienen las sentinelas, alrededor, de este pozo de dragón, donde esperemos, se arma un buen moscu, ya va a estar más que muerto, claro que sí, uy, los mascafuegos, el destello, no va a ser suficiente, viene otra vez, esa sombra viviente, el reposicionamiento, y Angel Karma, encombrando su primera víctima, subiendo de nivel, y bueno, tenemos dragón, veremos si Zuroly, logra ser el héroe, que se lleve, ese Mewton, interesante, realmente, dio una muy buena pelea, para alguien que estaba, en una posición tan pobre, en contra de un Zed, a buen destello, me gustó mucho, la manera en la que, como que dejó a Zed, en medio vuelo, al momento de la, porque, eso fue muy, muy, muy raro, de hecho, lo tengo que ver, porque, nunca he visto algo así, eh, alguien quiere camotes, ya una vez, escuchando, ahí, el silbido, Zuroly, lástima, otra desconexión, creo que esto indica, una breve pausa, ok, parece ser que sí, pero esto es justamente, lo que quiero ver, si quieres repetición, mandame tu uno, ah, ok, muy inteligente, si es que fue planeado, si no, pues que lástima, pero, básicamente, Mewton, lo deja completamente, después del flash, le permite, le permite quedar encima, de los mascafuegos simplemente, pero no lo había visto, el mascafuego, debido a que estaba, encima del, de la pared, mientras tanto, se puede armar aquí, la camorra, la pelea, señoras y señores, deciden retirarse, ambos equipos, vendrá algún embuje, ya están perdiendo, el control de la visión enemiga, los chicos de Killers in Action, podrían haber, aprovechado para, otra vez, limpiar alrededor, de la jungla enemiga, meter centinelas profundas, y jugar un poco, a la pesca, definitivamente, otra vez, los chicos de Killers in Action, son un equipo, con muchísimas posibilidades, debido a su composición, ah, bueno, encontré un cerdo, y, otra vez, haciendo un muy buen trabajo, en, en, ahogar a los oponentes, es como de, ok, ya tuvimos todas tus líneas, ahora vamos por la última, que te queda, esta es una torre, relativamente difícil, de defender, pero, si aprovechas el escudo, pues bueno, nunca está de más, desafortunadamente, ese Blitzcrank, que sigue siendo una gran amenaza, y es lo que le damos al inicio de la partida, este Blitzcrank, como puede cambiar las cosas, si un buen gancho conecta, cuidadín, cuidadín, definitivamente, puede cambiarte la partida, sobre todo, si es en el objetivo correcto, un silencio, un aturdimiento, un levantamiento, puede dejar, fuera, a ese objetivo, al instante, y hay daño, para poderlo borrar, de una manera instantánea, si, lo malo es que, digo, observando un poquito, más o menos, las cosas como las tienen, los chicos de, de White Dancers, de White Dancers, es, si enganchas a alguien, a quien quieres realmente, digo, si tú fueras Blitzcrank, y te dijeran, ok, te voy a conceder, te voy a conceder, un gancho, un gancho gratis, a quien tú quieras, ¿quién jalarías aquí? ¿Fizz? Digo, creo que Yana, sería una buena opción, Yana, yo creo que sería de las mejores opciones, tienes toda la razón, tienes razón ahí, igual, Corky, si logras neutralizarlo, evitar esa Valkiria, es muy bueno, y estamos viendo la iniciación nuevamente, la ira del dragón, o bueno, ya no están muchos problemas, les echamos la mala suerte, Judas no puede proteger a nadie más, se lleva en la vida de Lee Sin, estás viendo como Carmen se mete, ingresando inmediatamente en contra de Newton, borrando su vida, ya vemos también, Sublife, defendiendo instantáneamente, el honor de su tirador, tenemos los intercambios, cayendo Lee Sin, Jinx, y Yana, y Seth, por parte de ambos equipos, Jorge, Jorge, no va a poder hacer nada, es muy poca la vida, Loki, y bueno, esto ya nos podría hablar el primer inhibidor, y si se quiere meter ese gancho cohete, no impacta con nadie, y aún así, de una vez por todas, Sublife tiene que trabajar mucho en esos ganchos, la línea básicamente fue inexistente, para Sublife, y para Newton, ya que, lograron mantener un excelente control, los chicos de Nini, a pesar de haber estado muy empujados, pero, el hecho de que Blitzkrieg pueda ofrecer tan poco, oh oh, oh oh, Judas, cuidado, Judas está en una mala situación, no va a poder escapar, su rolita, ahí va, conectando la onda sónica, podría matarlo, está en un potencial asesinato, un golpe más, oh oh oh, servido a la mesa, señor, mesa uno, Jinx se lleva, ese buffet de cerdo a la mesa, y al lomo tenemos, probabilidad de varón, debería de morirse, Joanne, y Bristol debería salir con una manzana, en la boca, como cocinado, y que mal momento, para perder, para perder a tu jungla, pero, todo puede pasar aquí todavía, uy, ya estamos viendo a Alger Cayman, yendo instantáneamente por Newton, sabe cuál es su objetivo, tiene que asesinarlo, ya está cayendo, Surolid, Surdog, también queda con la posibilidad, de ser exterminado, será Lyser, Sublife, bueno, el asesinato, servido a la mesa, poder defender la llana, claro que sí, juguetón bromista, Piyorge, Piyorge, se tiene que ir, y Chik sabe que no necesita nada más, asesinato doble, y el, extermino, para los Killers, en acción, muy bien ejecutado, por parte de los chicos, de Killers, en acción, a pesar de no haber tenido, a Sayonara, en toda esa batalla, pero, es una diferencia tan grande, en estos momentos, no solamente de objetos, sino de, de composición, digo, tu composición, una vez que está, en esta posición, la composición de los chicos, de Killers, en acción, excede mucho más, debido a que tienen, todas las posibilidades, de enganchar, cada vez que ellos quieran, y cada vez que ellos quieran, pueden desenganchar, sin ningún problema, todas sus líneas, han estado en una posición, muy, muy beneficiosa, y de otro lado, los puntos que debías de haber crecido, en un inicio del juego, no crecieron, esa línea, en donde apostaste, por ese Blitzcrank, no te dio frutos, esa LeBlanc, no te dio frutos, y, al mismo tiempo, Lee Sin, al mismo tiempo, de que tuvo una buena, una buena interfección, en el inicio, quien se llevó la primera sangre, ¿te acuerdas? Fue, fue en los chicos de White Rancers, sí, sí, pero, fue Lee Sin entrando en una línea, pero no me acuerdo a qué, no, fue Kenan, fue Kenan, al carril superior, ah, exacto, fue, fue, otorgando un asesinato a Kenan, entonces, otra vez, eso es darle mucho más peso, a este comentario, y es, Kenan, un personaje que supuestamente, debería de, de dominar la línea, tener una línea relativamente fácil, eh, a pesar de eso, además de eso, perdón, tuvo un asesinato, se queda, se queda sin, incluso sin las posibilidades de pelear, después de un encuentro de asesinatos, en contra, eh, en contra de él, por parte, por parte de Ich, entonces, no, simplemente tu plan, es como si quisieras hacer un pastel, sí, y, ya estuvieras, llega de repente ya, tu esposa, o tu novia, o tu mamá, y es como, ves el pastel terminado, pero nunca le pusiste huevos, ok, bueno, y mientras tanto, estamos viendo el archivo, me da el cohete, reconozco como tal, se lo robo, Suralit, disculpen, me trabé con el cohete, y tenemos el segundo dragón para los chicos, de White Trans, tratando de sacar algo más, pero mientras tanto, Sublight, están muchos problemas, se van a llevar a este asesinato, claro que sí, Ichi 46 se lleva, cobra la vida, te llevas un dragón, nosotros nos llevamos dos integrantes, y vemos, oh, Torbellino, Yana, haciendo las suyas con el destello, asesinato doble, los chicos, se quiso lucir, sí, se quiso lucir, y lo logró, bastante bien, bastante bien ahí, ni luciéndose, muy bonito, porque de fin, de todos modos, lo iban a alcanzar, es una jinx, no tiene nada más que hacer, tienes un set, tienes una llana, que está dirigiendo la caballería, o la manada, entonces, no había razón para ello, pero estuvo muy bonito, estamos otra vez, viendo una tormenta asesinante, esta película, ya la vi, están a punto de borrar a Villorje, claro que sí, se lleva, se acabó, intercambio de asesinatos, vienen por la vida, ser liser, y se lo llevan nuevamente, ser asesinato doble, siguen con la persecución, Surolit va a ser exterminado, sin antes llevarse a alguien más, Ángel Carma, y nuevamente, escapándose como Houdini, y no deciden ir, ¿Dónde están? ¿Otro varón más? Bueno, ¿Otro cuete más? Por favor, quizás, sería la segunda ocasión, que vemos a ese, a ese set morir, ¿Ya que se acaba? ¿Ya que se acaba? ¿Sí? ¿Lo dispara? ¿No le disparó? ¿Lo dispara? ¿No lo va a disparar? No lo disparó. No, lástima, justamente el cooldown, fue el problema, yo creo que se hubiera tenido, dos segundos menos, dos segundos menos, y si lo hubiera lanzado, y esto otra vez, demuestra como, es muy difícil, para los chicos de Killer in Action, tirar una partida, porque, ahí después de esa, después de esta última pelea, vimos un Kennen entrar, muy bien, ya no utiliza su monzón, pero, ella no está en posición, y que es lo que ocurre, deja a Kennen, lanza a Kennen a su equipo, entonces, incluso, cuando tu soporte, te pone en una posición tan riesgosa, sales victorioso, no, simplemente esta partida, está en un punto en el que los chicos de, de White Lancers, no pueden hacer mucho, más que esperar, hacer ese, tener ese, ese momento en el que, tengas tantas, tantas, tantas ventajas, y tu oponente, esté tan escaso de recursos, que puedas, pueda recubrar la partida, pero, no parece, estamos viendo ya, la marca del asesinato, cayendo también, Bjorn, vamos a ver, así lo fue explotado instantáneamente, y ven nada más, la velocidad con la cual, se está acelerando, los chicos de Killers in Action, ya quieren cerrar esta partida, quieren llevarse el triunfo, sus primeros puntos, en esta triple L, la segunda edición, señoras y señores, la segunda de las torres gemelas, del nexo, están a punto de ser derribadas, Zorlita haciendo el Insec, de mala manera, y hoy está en mala posición, vemos la tormenta, se podrán llevarse al asesinato, tal vez sobreviven, no, ha sido exterminado, Kellen también está, en una mala situación, vamos a caer instantáneamente, en las manos de Corky, vemos el cancho, salvando a su contrincante, a su adversario, no lo fue así, hubo otro cohete, pero esto ya, señoras y señores, al momento de caer, el nexo va a ser, la victoria, para los chicos, no, no fue, de Killers in Action, después del asesinato, al fin de cuentas, una victoria, es una victoria, no importa si el oponente, se entrega a ti, de una manera más, de una manera más corta,